Hola, muy buenas a todos chavales, ¿qué tal estáis? Espero que estéis bien y bueno, como ya muchos os estabais esperando seguramente aquí en el canal, ya vengo aquí con el nuevo vídeo de TimeSplitter Rewind que desde luego nos ha emocionado a todos muchísimo, por lo menos a mí que soy un gran fan de TimeSplitters, me ha encantado este... es como una revelación del multijugador este, bueno, en verdad también mete campaña y esas cosas, como sabéis, es el gameplay, ¿vale? como por así decirlo, te enseñan ya el gameplay, ¿vale? un poquito, entonces vamos a ver el vídeo y vamos a ir comentando cosas mientras vemos el vídeo que lo tengo aquí descargado, me lo he editado y todo, súper bien todo, y he recortado y he puesto los mejores momentos y lo mejor a destacar para ir comentando aquí en el vídeo y que os podéis enterar porque creo que soy el único español que está haciendo esto que sube así cosas de TimeSplitter Rewind y bueno, me alegra saber eso porque aquí tenéis vuestro súper canal para ver estas pedazos de cosas, chicos así que sin más dilación vamos a darle el vídeo y lo vamos a ir comentando por arriba porque es un videazo muy bueno así que le vamos a dar ya por aquí y nada, vamos allá, lo primero nos enseña en Siberia un poco, os he puesto la música de Siberia de fondo que ya ha salido y nada, y ahora se ven las manos, detalle muy muy bueno, lo único que no me gusta mucho es el francotirador que no puedas apuntar, que era la única arma con la que podías apuntar en este juego, realmente apuntar porque en todas las armas era esto, básicamente lo que está haciendo era el francotirador, es un poco como al revés y nada, y esto se ve de puta madre, ¿vale? esto se ve... es que no parece, tío, no sé, te ponen esto y dices estoy jugando en Siberia de PS2 o así, no sé, pero súper remasterizado, no sé, mola un montón bueno, ahí faltan cosas por hacer, está todo, ¿veis? el arma ya acabada y todo creo que no se escuchaba en ningún momento del vídeo, no lo sé ahora si eso ya se escucha pues ya llegaremos, ¿no? a ese momento bueno, aquí podéis ver las animaciones de muerte, todo el francotirador, esto no sé si se puede hacer en PS2 no me acuerdo, diría que sí o creo que hay tanta niebla por medio, que bueno, no lo sé están las cámaras, el sniper de arriba del todo, ahora veréis como nos cargamos incluso la antena de comunicaciones las minas, todo, pinta muy muy bien el juego, parecía que estaba muerto, pero bueno estos serán archivadores, supongo, cuando acabe, mira, 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 los objetivos y todo me encanta como lo pone, el texto, todo, mola mucho aquí, cosa que cabe destacar, no enseñan la tubería sacó gas, pero te enseñan la cámara y aquí en el vídeo empieza a sonar, le pillan, ¿vale? justamente pero es que hay un tío todo el rato en el vídeo hablando de fondo y básicamente, pues eso, bueno, esta pistola ha perdido la cadencia en este juego podemos disparar como queramos, habéis visto que va todo full ahí vemos un poco también la vida en el lado, aquí podemos ver esta la sovietera, ¿verdad? sí, la soviet, que era la AK-74, esa pero rusa, que se llamaba soviet y tenemos esto, lo de la cámara, esto que nos pegamos a meter y matar a este moro un montón, tío, los diseños de los personajes, todo está muy HD, muy muy currado esta cámara no sé si ahora existía, ¿vale? yo cuando vi el vídeo el otro día digo, no sé si existe esa cámara o no, no me acuerdo, ¿vale? yo diría que no, no recuerdo mucho en PS2, o sea, vamos a ver lo de los zombies mirad este arma, está todo como podéis ver, ha puesto también, ojo, cuando pulsamos el botón de apuntar sale la mira esa, igual que en PS2 está, igual que en el TimeSplitters 2 hablo de PS2 porque yo tenía la versión de PS2, ¿vale? aquí podemos ver lo de los zombies las animaciones están iguales y molan un montón, van a la misma velocidad, todo sinceramente me esperaba muchísimo menos de este proyecto, ¿sabéis? mira, aquí dejo un poco para que escuchéis los sonidos ¿veis? suenan igual, todo, no hemos visto tampoco las granadas, pero bueno, se recarga así para abajo igual y todo y ahora tenemos los brazos, que se agradece que en el 2 no había manos, por alguna razón, en el 1 tampoco las hostias de los zombies, aquí ya no se escucha nada, pero bueno, por aquí vamos a ver el lanzallamas ahora y como digo, me esperaba muchísimo menos de esto, porque pensaba que iba a ser horrible, que en las animaciones ni iba a ser igual, ni nada, que ibas a ver el juego y no te iba a recordar lo que viene siendo TimeSplitters pero sí, tú lo ves esto, el rewind, y es que te recuerda y parece que sí, da el pego, ¿no? dices, estoy jugando un TimeSplitters y eso es lo que me encanta de este trailer, lo han hecho de puta madre pero bueno, aquí faltan las puertas, que las metan, la verdad es que, no sé, lo flipo, lo han hecho muy de puta madre ahora viene probablemente lo mejor del vídeo, aquí nos van a enseñar un poco el multijugador, un poco todo mirad, ahí están los mapas confirmados, calles, no me acuerdo ahora cómo se llamaba este, Training Ground el otro era, no sé, la iglesia esa que daba mal rollete la música calles, aquí podemos ver el gameplay, un poquito con sonido, como podéis ver, tenemos un poquito de sonido los puños, me encanta, es una combinación del futuro perfecto con el 2, porque en el futuro perfecto pegaban como así, y aquí los han puesto los del 2 pero ya están sacados ahí, me encanta mira, tenemos esta pistola del TimeSplitters 1, que la verdad es que mola, ¿veis? hasta el multijugador y todo es como si estuviésemos jugando un TimeSplitters de verdad, no ves diferencia, tío, la verdad el modo virus, muy importante modo virus, esto es súper divertido, mirad este arma del TimeSplitters 2 el rifle de plasma, vaya, las dos pistolas silenciadas la verdad es que mola mazo, tío, mira, pegamos en plan como en el futuro perfecto es como una, como todo junto y hacen la perfección, ¿no? este TimeSplitters Rewind y bueno, está todo, bueno, sobrecalentamiento, supongo que le pondrá eso el ladrillo, creo que así también se veía en el TimeSplitters futuro perfecto cogíamos el ladrillo y lo tiraba así, no sé, esto parece modo virus otra vez ahora veremos los modos de juego que hay, ahora a continuación, mirad, lo de pillar la bolsa es que, tío, está igual y como mola este arma también, me gusta mucho como dispara porque como han puesto la mano, pues ya le da más vidilla al juego, no se podría decir veis, esto están jugando lo de la bolsa, esto supongo que quedará complementarlo esto no me gustó mucho, sí que es cierto, de cuando te infectan sale un puto cuadrado me gustaría que tuviese más como en el 2, ¿sabéis? pero bueno, por lo demás, de puta madre espero que también esté en el futuro perfecto mira, el mapa de banco creo que es, el TimeSplitters 1 espero que este que empiece a pitar cuando te empiecen a perseguir ¿sabéis a lo que me refiero? que cuando estaba el virus cerca, básicamente, te empezaba a pitar en el futuro perfecto está lo del modo, ¿cómo se llama? menguante o algo así se llama, mira la velocidad, todo, madre mía, como mola esto era duelo por equipo, ¿no? si no me equivoco y mirad las texturas de los personajes, todo como mola aquí está lo que se ve en la miniatura del vídeo que han subido ellos que tendréis su canal en la descripción por si queréis ver el vídeo original yo me he saltado cosas, pero, vamos, una mierda que no son necesarias, ¿vale? si eres fan de TimeSplitters por aquí vemos, es que está súper suculento cuando vi esto me emocioné muchísimo y la verdad es que mola mucho ver esto, ¿no? mira, el modo Ampiro que tenías que matar para rellenarte la barra el modo Virus, mira, aquí nos enseñan esto y va con el mono jugando, de hecho, porque se escucha y aquí he puesto un remix de Chicago de fondo y vamos a comentar los modos de juego, ¿vale? tenemos Deathmatch el duelo por equipos, capturar la bolsa bolsa, bolsa... no me acuerdo qué era eso Can Out, creo que el nuevo eliminación, vampiro, regeneración Let's, no sé lo que es ahora hostia, Testigo en Llamas Virus, eso no me acuerdo qué era Gladiador y bueno, ya los habéis visto en pantalla un poco todos vuelve Testigo en Llamas eso no lo habíamos visto ya en el... bueno, solo está en el 2, de hecho, el Testigo en Llamas me encantaba ese no sé por qué lo quitaron en el Future Perfect supongo que porque la jugabilidad se hace algo lenta pero me gustaba porque era como el virus solo que aquí solo ardía uno y ganaba el que menos tiempo ardía y solo había uno y era como algo diferente al virus y molaba también muchísimo y esto también que he visto que es una putada que es... aunque juguemos historia y todo eso vamos a tener que estar conectados a los servidores lo veo normal porque es un free to play los free to play suelen ir así y todavía no se sabe porque lo vais a ver más adelante si va a salir para PS4 o no todavía no se sabe, ¿vale? no os emocionéis porque va a salir ahora después están jugando en el mapa de banco aquí, de hecho, del TimeSplay 3.1 y aquí es donde más se nota sí, tío esto creo que también es del TS1 y también está en el 2 y bueno, ya veis que se ve esto de puta madre y los iconos son ahora mismo del futuro perfecto y madre mía, cómo mola veo que están los Handicaps y todo, no sé este personaje me suena creo que es el hombre jengibre ese, ¿no? con el que va ahora mismo oh, mirad esto vejí de donde a los... eso que podía sacar bronce, plata y oro y todo eso, ¿os acordáis? que digamos que sobrevivir en una zona con zombies y si te salías 3 segundos morías pues básicamente va a probar eso y también van a meter las pruebas como la de romper cristales que teníamos que destruir todo lo de Notre Dame y todo eso parece ser porque había una prueba que era de destruir barriles, ¿veis? esto lo de los zombies que el vigente un día de este era... creo que era cuando estabas en el lugar ese y venían los zombies secuaces o algo así no me acuerdo, ¿vale? habían 3 mapas de zombies, me acuerdo yo había otro que era puños también el de Sedan no sé, espero que todo eso lo metan ¿veis? los puntos, todo mirad, aquí suena he puesto el sonido un poco porque aquí no estaba hablando de fondo y nada aquí se escucha un poco todo bueno, ahora ya vuelve porque ya empieza a hablar pero bueno, ya habéis escuchado un poco ahí de fondo y bueno, está también ahora veréis que se sale 3 segundos y bueno pues te empieza a contar eso no me gustaba mucho en Time Spritz pero bueno, le hace un reto, ¿no? ¿veis? tienes 3 segundos y este justamente no vuelve y palma la verdad Mission Mailed no sé qué es Mailed, joder ahora que lo estoy viendo no tengo ni ni pa' jolera idea, tío aquí creo que esto es como un test de esos de que vienen zombies después vendrán los que tienen que venir pero ahora vienen un poco de todos para que los veamos, supongo ahora creo que viene algo bastante importante también dentro del vídeo ahora están aquí testeando un poco todo las animaciones de fuego mirad, esto estaba en el T-Sero es que cuando apuntabas para abajo y disparabas con el extintor te apagabas lo han metido aquí también lo de aminas remotas bueno, lo que estas creo que ah, no son las de temporizador las remotas no eran y esto no sé qué están probando aquí la verdad el lanzallamas no sé lo que es eso vale, eso sí que me ha dejado flipado veis, aquí está todo la zona de testeo como podéis ver le van a caber más balas verdad, yo no recuerdo que esta cosa tuviese 81 balas ¿sabéis? a lo que me refiero mira, las minas remotas supongo que tendrán un activador ahora lo sacará ¿no? o igual la ha activado con otro botón las ha tirado con uno y las habrá activado con otro botón las minas de proximidad también las estamos viendo aquí ah, no estas son las que se activan con el botón mira hemos visto el extintor ahora está sonando de fondo Notre Dame también lo he metido para que lo veáis un poco y nada iba a ir el juego a 60 FPS como sabéis a ver si los DPS2 iban realmente a esos frames pero bueno este lo vamos a tener ahí mira aquí podemos ver las sillas ahí en plan mira cuando te atacan me encantaba porque se movían así en plan un poco bueno aquí lo de la vida y la el escudo la verdad es que lo tienen que pulir más la verdad eso lo pediría yo si lo estáis viendo supongo que lo van a pulir más que lo pulan un poco más que ya casi lo tienen hecho a la perfección me encanta como se ven así los puños no sé me recuerda a algún juego en el Call of Duty de hecho creo que están así mira las animaciones de muerte de los zombies como podéis ver me encantaba de TS2 ¿veis? siempre escogían así como la cabeza y caían eso es nuevo por cierto van a hacer los zombies de Time Splitter 2 con armas también ¿sabes o qué? mira la torreta cuando te cargabas al helicóptero ahí arriba en la presa de Siberia mira aquí ya está terminado el rocket launcher la verdad es que es que no hay nada que envidiar ni nada que se echa de menos en este rewind mira los zombies a los Time Splitter futuro perfecto se mueven igual eso me gusta los splitters van a salir ahora tenemos el splitter este del TS1 y nada también está el Time Splitter del TS2 no sé si enseñan el del 3 creo que no y nada aquí de fondo podemos ver a la Gretel 2 pone Gretel 2 supongo que hay otra Gretel en la que vemos desde luego en Time Splitter 2 muy bien hecha desde luego muy bien hecha está todo como en HD vemos a los personajes ahí en un buen HD están todos sus detalles todo el Mr. Risitas este también del Time Splitter 2 creo también está en el 3 hostia los del 3 mirad ojalá estén también los mapas del 3 se supone que van a juntar también las 3 historias y las vamos a poder jugar mira aquí han puesto una foto menos avanzada oh el encantador de ciervos tío me encanta está muy muy bien hecho ese me va a encantar la misión esa de la mansión de la locura que ojalá vuelva yo creo que sí lo van a hacer todo creo que van a ir metiendo actualizaciones de campaña o algo así dijeron la M16 la UCI también va a estar esta no estaba creo creo que la UCI no está hostia esta pistola me encantaba el LGX o algo así no era o la escopeta va a molar un montón utilizarla y bueno está la del TS2 y ya tiene la misión de la locura el revólver creo que es el de TS2 porque no es el Garrett del 3 aunque creo que también el del 2 se llama Garrett no lo sé mira está la Mouser del Time Spaters 1 está un poco todo mirad los soldaditos del 2 me encanta me encanta este trailer emociona a cualquiera a los zombies mirad que bien se ven las texturas y todo es que es súper emocionante chicos ¿sabéis a lo que me refiero? las innovaciones de tirar bombas aquí supongo que están aún empezando la M16 la recarga me encanta creo que este arma tampoco está en Time Spaters o no la recuerdo la verdad esto del Time Spaters futuro perfecto la recarga la escopeta mirad también la recarga la recarga está muy muy fresca chicos me encanta me encantan las recargas de arma y todo la pistolita esta bueno esta está un poco cambiada pero no pasa nada pero las animaciones de recarga sobre todo me encantan chicos están muy muy guapas y nada y aquí nos dejan un poco más con lo que viene siendo con Siberia chicos y un poco el modo reducción este no me gusta tanto pero bueno tenéis ahí todos los modos para quien los eche de menos otra vez la recarga esta suculenta la he vuelto a meter porque me encanta con esa música de fondo la verdad es que le pega mucho al vídeo eso de atacar y todo me encanta no sé y bueno pues básicamente lo que pone por ahí da igual bueno aquí están otra vez en el gameplay de Siberia creo que se está repitiendo esto ya creo que han puesto el mismo no lo sé la verdad bueno aquí dicen que en el año nuevo y en navidad pues por razones familiares claramente te juntas con la familia y todo eso no han podido avanzar mucho el juego y toda esa mierda pero bueno no pasa nada chicos entonces nada yo iré dejando este vídeo por aquí espero que de verdad os haya emocionado mucho como a mí que cuando lo vi también muchas gracias por el suscriptor ese que me lo pasó que están ahí al tanto todos en plan y me lo pasasteis para que lo viese yo ya lo había visto pero claro justo grabo de lunes a jueves y ese día no grababa cuando salió viernes encima hasta hoy lunes mañana lo veréis martes lo estaréis viendo esto el martes no lo he podido grabar vale chicos entonces eso que ojalá salga pronto veis aquí está lo de PS4 pero pone 2013 como podéis ver aquí entonces nada yo lo voy a ir dejando por aquí este vídeo a ver lo voy a dejar aquí con lo de TimeSplitter Rewind de fondo que la verdad es que se ve bastante chulo y nada chicos decidme que os ha parecido esto ponedme en los comentarios cosas que os gustaría saber yo como siempre aquí estoy para informaros de todo esto que va saliendo y espero que os haya encantado este vídeo si es así dejad un buen me gusta activad la campanita para más vídeos de TimeSplitter Rewind y he ido leyendo por ahí cosas y eso y se calcula que le quedará un año o igual un par de años porque a ver pensad que han tenido que volver a empezar de nuevo este juego y ya está bastante avanzado que igual no va a una sorpresa y sale este año o al siguiente pues estaría de puta madre pero bueno vosotros no sabéis ilusiones que sabéis que llevamos desde 2013 esperando a que salga y nunca llega dejar que llegue solo el juego porque le cuesta vale dejar que se relajen que lo hagan a su ritmo pero tranquilos que parece que algún día lo vamos a tener yo espero que como mucho le doy dos años sabéis al juego y espero que lo tengamos entonces nada si os ha gustado este vídeo pues eso like, suscribiros y nos vemos en más vídeos de información de TimeSplitter Rewind cuidaros y ¡Adiós!